Un cordial saludo para la Comunidad de la Unión Hoy hemos traído un tema que por su importancia vale la pena reflexionar sobre el mismo Vamos a hablar de la equidad de género Entonces vamos a hacerlo como en ocasiones anteriores a través de varias interrogantes En este caso tenemos cuatro interrogantes y vamos a empezar diciendo La primera pregunta que vamos a responder es ¿Qué no es la equidad de género? Vamos a hablar de la equidad de género entendiendo pues que en el medio donde nos encontramos O más bien decirlo de la siguiente manera En Colombia a lo largo de la historia se han vivido una serie de discriminaciones Que han suscitado, han promovido esta clase de debates, de discusiones Muchas veces académicas, otras veces políticas, otras veces acaloradas En fin, el tema de la equidad de género ¿Por qué? Pues porque hemos presenciado en los diferentes entornos de nuestro país La discriminación que sufren uno u otro género Y hoy vamos a hablar precisamente del tema de equidad de género Para hacer referencia al asunto Entonces la pregunta a la pregunta ¿Qué no es la equidad de género? Vamos a contestar, la equidad de género no es solo un ideal social Es decir, todo el mundo dice, hombre, qué bueno que hubiera igualdad Qué bueno que hubiera equidad Qué bueno que viviéramos en un país justo Qué bueno que viviéramos en un país sin violencia de género, por ejemplo Entonces, es de eso que vamos a hablar Qué bueno que no se discriminara a la mujer por su condición de mujer O que no se discriminara a una persona por su orientación sexual O por la manera en que concibe un tema en particular Hemos insistido en estas conversaciones sobre la importancia De ser muy respetuosos de las diferencias Entender de que es plural el universo Y que en medio de ese pluralismo del universo Tenemos que ser respetuosos de las cosmovisiones Que tienen las demás personas Un país que tiene demasiadas cosmovisiones, demasiadas maneras distintas de ver las cosas Un país biodiverso Pues porque si somos respetuosos de las diferencias No hay discriminación en el tema de género Entonces una mujer, por ejemplo, puede pedir trabajo en una empresa Sea pública o privada Y puede tener la certeza de que como somos respetuosos de las diferencias Como somos respetuosos de la existencia de un pluralismo Un pluralismo entendido en términos generales Somos diferentes Entonces, y lo diferente es lo común Es decir, lo diferente no tiene que ser lo raro Es lo común, es ser diferente Si tenemos que ser respetuosos de eso Entonces esa mujer puede tener la certeza De que en ese trabajo, en las labores que va a desarrollar Van a ser labores que no van a discriminarla Que va a ganar el mismo salario Por las mismas cosas que hace un hombre Y cosa, y siendo ahí de ese ejemplo Es que hay que ir entendiendo el tema de la equidad de género La otra pregunta que podríamos abordar Siendo la primera, que no es la equidad de género Y diciendo que no es la equidad de género un ideario social Sino más bien un factor fundamental para la producción de conocimiento Y la materialización a través de esa diversidad De grandes logros para la comunidad Tenemos otra pregunta que podríamos contestar Y es, ¿qué es entonces la equidad de género? Más allá de ser un factor fundamental de la producción de conocimiento Entonces podríamos empezar respondiendo a la pregunta ¿Qué es la equidad de género? Diciendo lo siguiente Es una pregunta que va más allá de lo que entendemos por igualdad Significa entonces que no puedo confundir yo La caracterización de igualdad con la de equidad ¿Por qué? Pues porque en el mundo donde las diferencias de género Han sido históricamente motivos de desigualdad y discriminación Hay que entender lo siguiente Que la igualdad entiende uno que es A todos por igual Valga la redundancia A todos por igual Mientras la equidad hace referencia Más a una caracterización de justicia Que está encaminada a señalar De que se le dé a cada cual lo que realmente le pertenece De todas maneras se trata de garantizar Que todos independientemente de su identidad de género Tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos En eso consiste Es decir El tema de la equidad de género ¿A qué le apuntan? La equidad de género le debe apuntar Y esto pues es un mensaje Que puede transmitírsele A tanto a la empresa pública como privada A lo que le apuntamos A lo que le apuntamos En el tema de la equidad de género Es a que se garantice A todos y a todas Independientemente de la identidad de género El acceso a las mismas oportunidades y derechos Y recuérdese que en oportunidades pasadas Hemos hecho referencia a lo que es una constitución Pues más allá de una carta de navegación La constitución política Es un catálogo de derechos y libertades Esos derechos y libertades Cuando hablamos de equidad de género Lo que nos tienen que llevar a entender Es la importancia de reconocer De que independientemente del género De la identidad de género A la que pertenezcas Mereces tener las mismas garantías Para el ejercicio efectivo de esos derechos Y de esas oportunidades Las oportunidades las creamos institucionalmente Para resolver los grandes conflictos Que tenemos en las entidades territoriales Las entidades territoriales Tienen unas finalidades sociales del Estado Y por eso se les destina unos recursos Para que ellos construyan A través de unas Construyan a través de unas políticas públicas A través de una gestión presupuestal y contractual La manera de satisfacer esas necesidades de la comunidad Brindando mayores oportunidades Garantizando Siendo garantes del ejercicio efectivo De esos derechos que tanto mencionamos acá A diferencia de la igualdad Que vamos a enfatizar en la diferencia Entre igualdad y equidad A diferencia de la igualdad Que trata a todos por igual La equidad implica Una distribución justa De los recursos Y el reconocimiento De las desventadas históricas Que ciertos grupos han enfrentado Por eso hoy la Constitución Política de Colombia La misma Corte Constitucional Que en muchas ocasiones hace autos de seguimiento A algunas sentencias Por ejemplo la sentencia T025 de 2004 Que es la que tiene que ver con el tema de víctimas Y esas cosas Hoy la Corte Constitucional Y muchas instituciones del Estado Están hablando por ejemplo De los sujetos de especial protección constitucional Está diciendo De que hay personas Que están realmente En una condición de vulnerabilidad Y que esas personas Merecen unas oportunidades Para el ejercicio efectivo De sus derechos Pero La garantía De esas oportunidades Y del ejercicio efectivo De esas libertades y derechos Tiene una relación directa En la forma en que se concibe La función pública Porque es a través de la función pública Que nos ideamos la manera De satisfacer las necesidades De esas personas Que se encuentran En una evidente condición de vulnerabilidad Esas personas Que requieren Una atención especial Una protección especial Por parte del Estado Entonces Y Porque lo contrario sería Una manera Institucional De discriminar a estas personas Por eso es que Se insiste tanto En que En que la esencia misma Del servicio público De la función pública Tiene que ver Es con los usuarios Con el cliente externo Como lo llaman En la En la empresa privada El cliente externo El usuario De las entidades territoriales Son Son el fundamento legal De la existencia De las mismas Es decir Una alcaldía Por ejemplo Una alcaldía No tendría sentido Si los usuarios Si la comunidad No exigiera El ejercicio efectivo De sus derechos No exigiera La satisfacción De sus necesidades básicas No exigiera La prestación Eficiente Y eficaz De unos servicios públicos Para mejorar Las condiciones de vida No exigiera El desarrollo económico Y local No exigiera Que se dinamizara La economía local Para ello satisfacer Por sí mismos Una cantidad De necesidades Y no estar esperando De que Las administraciones municipales Se ideen la manera De subsidiar Por ejemplo El mejoramiento De una vivienda Que bien podría Hacer las personas Si se dinamizara Mejor la economía Para ellos mismos Satisfacer sus necesidades Pero son discusiones Que dentro Del relato político Pues pueden ser Objeto de debate Y eso pues Siempre va a estar abierto En este sentido La equidad de género Lo que busca es Nivelar El terreno de juego Y eliminar Las barreras Es decir Hablamos de Discriminación Y cuando hablamos De discriminación Con ocasión Al tema De equidad de género Es porque El género Más que todo Y hay que decirlo Las mujeres Más que todo Las mujeres Lo que encuentran Para el ejercicio Efectivo De sus derechos Siendo uno De esos derechos La realización De su proyecto De vida Son unas grandes Barreras Son unos grandes Muros de Berlín Que impiden Que ellas puedan Llevar a cabo La ejecución De unas acciones Que conduzcan A realizar Los sueños Que ellas tienen Es decir En la historia De la humanidad Tenemos Temas Tan Distintos Y tan dramáticos Como Que la mujer No podía votar Por allá En la década del 60 Por ejemplo Aquí en Colombia Aquí en Colombia En la década del 60 Fue que vinieron A votar las mujeres Por primera vez Si nos Si retrotraemos La historia Nos vamos Por ejemplo Para el derecho romano Y encontramos Cosas tan dramáticas Tan absurdas Como que las mujeres Eran tratadas Como cosas Es infortunado Es infortunado Que Hoy En pleno siglo XXI Todavía Todavía Haya un patriarcado Arraigado Que el machismo Forme parte De nuestra cultura Que la mujer Sea vista Como Como esa persona Que Que no tiene Las capacidades De llevar a cabo Algunas tareas Que Históricamente Han llevado Los hombres Y Lo que vemos hoy Es que hay unas mujeres Supremamente talentosas Vuelvo a la película Que les mencionaba ahorita Y eso puede ser Incluso puede sonar A una A una recomendación Y si Si lo puede ser Talentos ocultos Lo que me muestra a mí Más allá de la discriminación Es el talento excepcional De muchas mujeres No significa De que sea malo De que hayan hombres De que tengan talentos excepcionales Lo que hay es que reconocer Que tanto hombres Como mujeres Tienen Hay hombres y mujeres Que tienen talentos excepcionales Y tanto hombres Como mujeres Tanto hombres Como mujeres Merecen Que al frente de ellos Se les derribe Las barreras Que impiden La realización De sus proyectos de vida Esa es la reflexión Que estamos haciendo El día de hoy Con respecto al tema De la equidad de género En este sentido Vuelvo y repito La equidad de género Lo que busca es Nivelar El terreno de juego Y eliminar esas barreras Nivelar Es decir Despejar Del camino Esas barreras Esos obstáculos Que impiden Que se pueda ejercer De manera efectiva Los derechos Y las libertades Independiente De la identidad De género De unos u otros Entonces Es eso De lo que se trata El tema De la equidad de género Es una pregunta Que va más allá De lo que entendemos Por igualdad ¿Por qué? Porque a diferencia De la igualdad Que trata A todos por igual La equidad Implica Una distribución Justa De los recursos Y el reconocimiento De las desventadas Históricas Que ciertos grupos Han enfrentado ¿Cuáles grupos? Más que todo Las mujeres ¿Cuáles grupos? Más que todo Las minorías étnicas ¿Qué grupos? El tema Del color de la piel El tema De los esclavos Hoy por ejemplo En Colombia Algunas personas Les incomoda El tema De Ah bueno ¿Y por qué nos clasifican Por población? ¿Qué población LGTBI? ¿Qué población? Que la población Víctima del conflicto armado Lo que pasa Es que Institucionalmente Se caracteriza Por Por poblaciones Para poder Para poder diseñar Las políticas públicas Y distribuir Para las mismas Los recursos Que Conduzcan A satisfacer Precisamente Las necesidades Básicas Y satisfechas De esta De estas poblaciones Pero bueno Independiente De ese tema Que puede ser Incluso Simplemente Retórica De lo que se trata Es De que sí Que hay Hay nichos Hay grupos Hay etnias Y Lo que Lo que el gobierno nacional A través de las De las instituciones De las entidades Está llamada A garantizar Es La eliminación De esas barreras Que impiden Que las personas Independiente De su identidad De género Puedan Alcanzar La realización De sus sueños Puedan Realizarse Como personas Puedan Estudiar Las mujeres Antes Tampoco En esa película De talentos Ocultos No permitían Que las Que las mujeres Estudiaran No permitían Que accedieran A cargos De dirección Todavía se ve Hay lugares En Colombia Hay empresas Privadas Más que todo También En la pública Donde las mujeres Todavía siguen Expuestas A discriminaciones Por su condición De mujer Por su identidad De género Y esas son Las barreras Que tenemos Que eliminar En el siglo En que nos encontramos Entonces Hay que Hay que hacer La reflexión En torno a esa situación La tercera pregunta Sería ¿Qué dice Nuestra constitución Política Al respecto? Y entonces Ahí es donde Yo por ejemplo Entro a Señalar lo siguiente A mí me parece Desde lo personal Algo demasiado Penoso Que En la constitución Política Se haya Haya un enunciado Por ejemplo Como el artículo 43 Constitucional Que señala Que la mujer Y el hombre Tienen iguales Derechos y oportunidades Entonces Yo digo Hombre Si realmente Estuviéramos En un país Civilizado No estoy diciendo Que estamos llenos De ignorantes Estamos diciendo De que el constituyente Primario Debió haber analizado Muy bien En el momento mismo En que fueron a Constituir Este denunciado Normativo En que fueron A diseñar En esa libre Configuración Legislativa Que le otorgó El pueblo Este artículo Lo que tendrían Que Ese artículo No tendría Ni siquiera Que existir Si realmente Para el momento En que se constituyó En que se constituyó Ese enunciado De que la mujer Y afortunadamente Colocan primero A la mujer La mujer y el hombre Tienen iguales derechos Y oportunidades La mujer no podrá Ser sometida A ninguna Clase de discriminación Dice el artículo 43 Ese artículo Ni siquiera Tendría que existir Porque si ya se entiende Que somos iguales Si ya se entiende Como lo dice El artículo 13 De la constitución Que hace referencia A que todas las personas Nacen Libres E iguales Ante la ley Entonces Si todas las personas Nacemos libres E iguales Ante la ley Porque más adelante Del artículo 13 Constitucional Aparece Ese enunciado 43 Diciendo Que la mujer Y el hombre Son Tienen iguales Derechos Y oportunidades Sobraría decir eso En una constitución Donde realmente La comunidad Tuviera muy bien Aterrizado Culturalmente El tema De la equidad De género Si ya somos iguales Y lo dice El artículo 13 Este artículo 43 Sobraría ¿Por qué? Porque se sigue O sea Está dado Por hecho De que si somos iguales Entonces no tendría Por qué Haberse gastado Ni siquiera Tinta Pues En ese En ese enunciado Dice además El artículo 43 Que el Estado Apoyará De manera especial A la mujer Cabeza de familia De todas maneras Hay una cantidad De cosas Que son las que Nos tienen que llevar A la reflexión Y la reflexión Que estamos Planteando aquí Es Sobre cuál es La realidad Que vivimos Y la realidad Que sí Que seguimos viviendo La realidad Que seguimos viviendo Es Que todavía Las mujeres Por su identidad De género Muchas personas Mejor decirlo De esta manera Muchas personas Por su identidad De género Se ven sometidas A unas innecesarias E infortunadas Discriminaciones En los lugares De sus respectivos Trabajos Es más A muchas personas Por la identidad De género No se les da El trabajito No se les da La oportunidad Se les presentan Obstáculos Se les construyen Barreras Hoy afortunadamente Por ejemplo En las instituciones Ya Están Derribando Algunas barreras Menciono Por citar un ejemplo Una Una de las instituciones Que tenemos Por ejemplo Al interior De las escuelas De formación De la policía Hoy la policía Está derribando Afortunadamente Muchas de esas barreras En torno al acceso A los cursos Que se dan En esa institución Primero Decían Que la estatura Tiene que ser esta Que la mujer No puede tener hijos Que la mujer No puede tener pareja Que la Bueno Una cantidad De cosas Hoy todavía Pues claro Hay unas exigencias En los requisitos De ingreso A estos centros De formación De la policía Nacional Pero Esas barreras Que primero existían Que con ocasión A la estatura Y eso Y eso Estoy diciéndolo No solo para las mujeres Estoy hablando De las personas Independientes De su identidad De género Hay hombres también Que ya el tema De la estatura No es un obstáculo Para ingresar A la fuerza pública En este caso Particular a la policía Nacional A la que me estoy Refiriendo Entonces El tema De la estatura El tema Del color de piel El tema Del origen Del origen De esta persona Ya no son obstáculos Como primero se veía Entonces Eso es muy importante Resaltarlo ¿Por qué? Porque entonces Institucionalmente Hay cosas Que vale la pena Reconocer Y hombre Han llegado Nuevas personas En los cargos De alta dirección Dentro de estas entidades Que Están concibiendo Una cultura Mucho más formal De los derechos humanos Los derechos humanos Entendido Como ya lo hemos dicho En otras ocasiones Como esos valores De convivencia Que hacen posible Que nosotros Alcacemos juntos La posibilidad De mirar En la misma dirección Con respecto A los derechos Y libertades De los demás Eso pues En cuanto al tema De cómo ven Nuestra constitución Política El tema De la equidad De género Podríamos referirnos A ese artículo 13 Que a mí me parece De alguna manera Una contradicción Con el artículo 43 Cuando dice Que la mujer Y el hombre Tienen iguales Derechos Y oportunidades Habría otra cosa Para decir acá Y es el punto 4 Donde se anuncia La equidad de género Por ejemplo En instrumentos Como los objetivos De desarrollo sostenible Entonces aquí Voy a aprovechar Este paréntesis Para decir lo siguiente Cuando analizamos La manera En que se desenvuelve Las diferentes funciones Al interior De las alcaldías Municipales Uno se pone a pensar Y bueno Entonces llega Una nueva administración Y dicho sea de paso Hay que mencionarlo Aquí por ejemplo En el municipio En buena hora Hay una Hay una mujer Hay una mujer Que ocupa El cargo De mayor dirección Dentro del municipio Eso es importantísimo Decirlo Con respecto al tema Que estamos manejando Que sea una mujer La primera mujer Que haya llegado A la alcaldía Del municipio De la unión Y eso porque es importante Es importante Porque es la oportunidad Que tenemos De ir Desvistiendo Esa creencia De que las mujeres No están en la capacidad De gobernar No están en la capacidad De liderar procesos Y con respecto A esos procesos Lo que yo tengo que decir Y es lo que estaba mencionando Pues en este momento Es lo siguiente Llega por ejemplo La alcaldesa A Ocupa Ocupa el cargo Pues el primero De enero De su periodo De gobierno Y entonces Las personas piensan Bueno Entonces vamos a mirar Que hace esta persona Que hace esta mujer En ese cargo De dirección Como alcaldesa Y entonces resulta De que La alcaldesa Debe partir De una realidad Y esa realidad es Que no hay nada Nuevo bajo el sol ¿Por qué no hay nada Nuevo bajo el sol? Pues porque ella jura Cumplir la constitución Y la ley En el juramento Que hace el día De su posesión Ella dice Juro cumplir La constitución Y la ley Juro cumplir Las ordenanzas Y acuerdos municipales Ah bueno Y entonces ¿Eso qué significa? Eso significa De que por ejemplo La constitución Es del 91 Que si va a hablar De plan de desarrollo Entonces tiene que referir A una ley Que es del 94 Que es la ley 152 del 94 Que si va a hablar Del tema Del ingreso De los recursos Tiene que hablar Por allá De una ley Que es la ley 715 de 2001 Y así sucesivamente Y también Tendría que pensar Bueno ¿Y qué dicen En los objetivos En los objetivos De desarrollo Sostenible? Ah dice Que hay 17 objetivos Que yo como alcaldesa Tengo que cumplir Tengo que mirar La manera En que los tengo Que adaptar En mi plan De desarrollo En un plan De desarrollo Del que me habla El artículo 339 De la constitución Y entonces Ese plan de desarrollo Vale plata Y la plata ¿De dónde va a salir? Y entonces Me dice El artículo 345 ¿Qué es el presupuesto? ¿De dónde sale Ese presupuesto? Y ese presupuesto También está ya Registrado En un estatuto Presupuestal Que es el decreto 112 del 96 Y así sucesivamente Es decir Ah y el tema De educación Entonces El secretario O la secretaria De educación Que coloque Debe estar pensando Bueno entonces Si a mí me colocan En educación Secretario de educación Entonces yo ¿Qué es lo que Tengo que tener en cuenta? Ah tengo que tener en cuenta No solo el artículo 67 De la constitución Que ya habla de educación Sino que además Tengo que hablar O de la ley 30 Que habla de educación superior Sino que también Tengo que mirar ¿Qué dice el plan Decenal de educación? Y si hay una secretaria De salud O secretario de salud O director local De salud Entonces ¿Qué dice el plan Decenal de salud? ¿Qué dice por ejemplo El plan decenal De movilidad Que va por allá Hasta 2030 Entonces Hay una cantidad De cosas Que ya se encuentran En un proceso De ejecución Y que la administración Que llega Tiene que Acoplarse A la manera En que están diseñadas Esas políticas públicas Esas leyes Esas ordenanzas Esos acuerdos municipales Porque de lo contrario No sería posible Hacer las cosas En los términos En que se juró Juró cumplir La constitución Y la ley Las ordenanzas Y acuerdos municipales Vamos a A la parte Conclusiva Que son los datos Adicionales Y vamos a decir Por ejemplo El miércoles 14 de agosto De 2024 Congresistas De la comisión Primera del senado Aprobaron Por unanimidad El proyecto De ley Que busca Prohibir El matrimonio Infantil Y las uniones Tempranas Forzadas Con menores De 18 años En Colombia Bajo el lema Son niñas No esposas Eso es una manera De responder Institucionalmente Por ejemplo A un tratamiento Con respecto Al tema De la equidad De género Es decir Cómo tratamos De la mejor manera A nuestras niñas Cómo tratamos De la mejor manera A nuestras jóvenes Cómo tratamos De la mejor manera Institucionalmente Hablando A las mujeres De Colombia Entonces El Congreso De la República Este 14 de agosto De 2024 Por unanimidad Aprobaron Ese proyecto De ley Ahora bien Hay otro dato En la parte Conclusiva El matrimonio Infantil Y la mutilación Femenina Son temas Que en Colombia Por ejemplo Culturalmente Se pueden dar En algunas regiones Y Por ejemplo Hay lugares De Colombia Departamentos De Colombia Que Donde Se veía Que cambiaban A una niña Por chivos Eso pues Es inconcebible A la luz De los derechos Humanos Y ese tema Afortunadamente Pues Ha sido No sólo De reparos Sino De correcciones Institucionalmente Y por ejemplo De eso Nos habla El UNICET El UNICET Habla que es El Fondo Internacional De Emergencia De las Naciones Unidas Para la Infancia Hace referencia Pues A lo aberrante Que ha sido eso Históricamente Y que los estados Están llamados De entre las finalidades Sociales Estaba a corregir En el 2024 Antioquia arrancó Con 10 alcaldesas Más Que el periodo Constitucional De gobierno Anterior Eso también Es importante Y es ahí donde Cabe Resaltar De que La Unión Es uno de esos municipios Que hoy cuenta Con alcaldesa Y eso es importante Para la historia Pues Del país Porque siendo 125 municipios En el departamento De Antioquia 22 de ellos Tienen alcaldesas Y eso es importante ¿Por qué? Porque las mujeres Tienen capacidad Porque las mujeres Tienen talentos Excepcionales Porque las mujeres Las mujeres Si son bien estudiositas Si son bien aterrizaditas Con toda seguridad Lo pueden hacer Mucho mejor Que cualquier otra persona De todas maneras Aquí no se trata De discriminar unos y otros Aquí todos tenemos talentos Y lo podemos hacer bien En conclusión La equidad de género No es solo una conversación Es un camino Hacia la transformación De la sociedad Muchas gracias Y por acá Siempre a la orden